Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Muchos me han preguntado que cuál es mi opinión sobre el FAP y la respuesta es muy simple, yo estoy totalmente a favor. Al día de hoy yo no encuentro cuál es el beneficio de no hacerlo o dónde está el mérito moral o el mérito personal, porque veo que hay muchas personas que lo criminalizan, lo satanizan y hablan de esto como si fuera lo peor del mundo o como si hubiera algún tipo de mérito en no practicarlo. O sea, si alguien no quiere hacerlo, perfecto, se le respeta. Pero no entiendo dónde está el beneficio a la salud, dónde está la ventaja, no entiendo dónde está lo moralmente elevado, no entiendo si es que eso les hace sentir algún tipo de estatus o de algún tipo de poder sobre su cuerpo. No entiendo hasta la fecha cuál es el motivo por el que algunos incluso promueven no hacerlo. Me parece una tontería demasiado grande andar creyendo que por no practicar el FAP se es mejor o se tiene algún tipo de autocontrol o de poder o que van a tener alguna ventaja, algo. Es que no entiendo, no entiendo de dónde salió esa moda de criminalizar algo que es tan natural. Eso sería como decir, voy a practicar el ayuno de 15 horas todos los santos días. No, aunque bueno, el ayuno hasta cierto punto sí está demostrado que tiene ventajas para el cuerpo. O sea, pues eso sería como que alguien diga, voy a dejar de tomar agua porque tomar agua no es una buena idea para el cuerpo. O sea, yo sé que voy a tener sed y voy a sentir sed de una forma natural, pero no voy a tomar agua, voy a abstenerme de tomar agua. O sea, yo lo veo exactamente igual de tonto. Ahora, entre las ventajas de hacerlo, no solo se limpia la próstata, ¿verdad? O sea, que sabemos que tiene incluso beneficios para el hombre, pero se, a la hora de que el hombre lo practica, inventa la inmunoglobulina A, que diversos estudios han demostrado que aumenta el sistema inmune del cuerpo. Incluso una investigación del año 2004, liderada por Philip Hackett de la Universidad de Essen, Alemania, mostró que el FAP activa diversos componentes del sistema inmunitario innato. Y otra investigación del Cancer Epidemiology Center of Melbourne, Australia, indicó que cuanto más frecuente se FAP el hombre, en especial entre los 25 y 50 años, menos posibilidades tienen de desarrollar cáncer de próstata. Entonces, ¿cuál es el objetivo de andarle diciendo a las personas que hay un tipo de mérito en no hacerlo? ¿Cuál es el objetivo en decirle a las personas que no practicarlo tiene algún tipo de beneficio a la salud cuando ya vimos que no lo tienen? O sea, previene el cáncer de próstata, según la investigación del Cancer Epidemiology Center of Melbourne y de la Universidad de Essen, bajo los estudios de Philip Hackett, han demostrado que aumenta el sistema inmunitario. Ahora, también se sabe que mejora el sueño, ¿verdad? Se sabe que elimina el estrés y que aumenta la cantidad de dopamina que hay en el cerebro, que es la sustancia que genera bienestar y felicidad, ¿verdad? Entonces, me parece que el no hacerlo genera en algunos tal vez algún tipo de frustración, además de que sabemos que el miembro es un músculo y si no se ejercita, se atrofia. Básicamente, lo que están haciendo es sedentarismo, sedentarismo mental y sedentarismo físico en ese aspecto. Entonces, si a mí me preguntan que si hay algún tipo de beneficio en dejarlo, la única respuesta que puedo encontrar desde mi punto de vista es no. No existe ningún tipo de beneficio. Se atrofia el músculo, no se genera una buena cantidad de dopamina en el cerebro, no se fortalece el sistema inmune, no se tiene mejor capacidad para dormir, para liberar estrés, y favorece al cáncer de próstata. Entonces, si a mí alguien me dice que se siente mejor o que se siente más fuerte por hacerlo, me parece una, o sea, se le respeta, pero a mí personalmente me parece una tontería que puede estar más bien asociado a otros factores, incluso hasta un tipo de placebo mental que invada la mente de muchos hombres. Ahora, me hablan también en un comentario sobre la cantidad de testosterona que se pierde. Y ahí vamos a ir a un punto. Según he leído en otros lugares, si se hace muy frecuentemente, sí puede bajar la testosterona, pero si se deja de hacer, baja de la misma forma que si se hace mucho. Entonces, he visto que lo recomendado es una vez cada siete días para mantener los niveles de testosterona sanos, pero aparte de eso, pues no me parece que represente mayor peligro, y más bien me parece poco sano las personas que encuentran en eso algún tipo de mérito o de logro personal. O sea, es que no tiene nada positivo desde mi punto de vista, y si alguien quería conocer mi opinión, pues mi opinión es muy breve porque, como decía al inicio, no logro encontrar. O sea, yo no logro encontrar, no puedo. ¿Desde cuándo, desde dónde salió que eso tiene algún tipo de beneficio? O sea, no lo logro encontrar, no puedo, no puedo. Es que no me cabe en la cabeza como a alguien se le ocurre siquiera creer que hay algún tipo de mérito o beneficio sino practicarlo cuando es más bien al contrario. Yo soy uno más del patriarcado que les da las gracias por haber escuchado.